Hola, me llamo Aida y bienvenido o bienvenida a mi canal. Hoy te voy a enseñar a hacer un mini álbum con tu Cricut Joy. Aquí tienes la lista de materiales que voy a utilizar yo. ¿Recuerdas de los materiales que me enviaron de Academia Cricut? Te dejo el vídeo en la descripción. Voy a utilizar los básicos que me mandaron, además la colección botánicas de My Big Ideas. Esta colección la tenía yo en casa de hace un montón de años y no la utilizaba porque los papeles son muy finitos, pero se me ha ocurrido cómo fortalecerlos y es que voy a usar las bases que me han enviado de Cricut y encima pondré este papel. Haré un álbum en forma de flor. Como podéis ver ya he cortado los materiales y es que he cortado todas las cartulinas básicas a un tamaño de ancho de 10 y medio centímetros y los papeles decorados a un tamaño de ancho de 10 centímetros. Realmente te estoy enseñando mis obras de la colección puesto que ya lo tenía todo preparado. También voy a utilizar uno de los acetatos que me enviaron y que me ha gustado mucho trabajar con ellos. Lo voy a cortar a un tamaño de 10 centímetros de ancho y también voy a usar un trozo de papel vegetal que yo tenía por casa. También podéis ver que tengo piezas pequeñas y es que eso es para cortar títulos y hacer mis propias composiciones que también veréis a lo largo de los vídeos. Para dar un toque de luz me gusta meter también cartulina blanca. Vamos al design space y voy a buscar una flor. Yo ya tengo el número de referencia puesto que ya he usado esta flor con anterioridad y me ha gustado mucho. Lo podéis ver en la pantalla. Esta flor le voy a dar un tamaño de 10 centímetros y medio y ahora voy a hacer un circulito pequeñito que va a ser para la encuadernación. Va a ser una encuadernación de anillas y voy a rebanar ese circulito de la flor. Es decir, se lo voy a quitar a la flor y ya tengo entre mi agujerito listo para luego meter por ahí la anilla. Ahora voy a hacer otro círculo más grande de tamaño de 8 centímetros y ese círculo va a ir en el centro con papel decorado y voy a duplicar ese círculo puesto que va a ir también por la parte de atrás. Lo voy a mandar ya a cortar pero le voy a decir que quiero 25 páginas de este estilo. Es decir, voy a hacer 25 copias de este proyecto. Le pongo un mat de tamaño de 30 centímetros para que así me quepan todas las tiras que había cortado previamente. Y aquí os estoy enseñando cómo estoy cortando mis materiales. Como os he dicho los círculos van en papel decorado y las flores van en cartulinas de color básico. Tengo que limpiar los mat de corte puesto que los tengo un poco guarretes. Por eso me veis que sujeto las páginas con un poquito de cinta adhesiva. No hagas esto. Si tienes tiempo dedícate a limpiar bien los mat que volverán a pegar sin ningún problema. Vete a Academia Cricut que allí te dicen cómo hacerlo. Una vez que ya tengo todas mis flores cortadas y también todos mis círculos cortados voy a hacer el montaje de las páginas. Voy a poner un círculo por delante y un círculo por detrás. Yo ya he ordenado cómo quiero que vaya la cosa. Por eso están en ese orden ya las páginas. Edes y, ap tremendo la quinta. ¡Gracias! Una vez que he montado todas las páginas voy a meterle una anilla para no perder el orden en el que van, ya que quiero que vayan así. Ahora me voy al design space y voy a diseñar otro tipo de páginas, busco la misma flor y le pongo también el circulito para meter la anilla. Una vez que ya tengo hecho esto lo que voy a hacer es duplicar esta flor y voy a trabajar solo en duplicado. En el duplicado le voy a poner un círculo en el medio y lo voy a rebanar como he hecho con el círculo en donde va la anilla. Ese círculo va a tener un tamaño de 8 centímetros y lo que voy a hacer es simplemente la silueta quitando el medio. En el medio mi intención es poner acetato y papel vegetal, duplico esa flor puesto que va a ser las tapas del sandwich esta vez y la flor morada va a ser el acetato y el papel vegetal. Voy a hacer dos copias de este proyecto puesto que voy a hacer dos páginas iguales. mate corte del blanco lo voy a dejar a un tamaño de 30 centímetros y los otros como quiero la flor de forma individual lo voy a dejar en pequeñito puesto que va a ser diferentes materiales uno va a ser el acetato y otro el papel vegetal. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya he cortado mis piezas vamos a hacer el montaje. El montaje lo voy a hacer primero con el papel vegetal y va a ir encima del papel vegetal una cartulina de las blancas y luego por el otro lado otra de las cartulinas blancas. Voy a hacer coincidir el agujero de la anilla porque quiero que ese agujero siga permaneciendo. Con mucho cuidado voy a poner el adhesivo puesto que no quiero que se me salga por ninguno de los lados para que no manche ni el papel vegetal ni el acetato. Si se manchase tendrías que limpiarlo con mucho cuidado puesto que puedes dañar el material. ¡Gracias! 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 Repito el proceso con el acetato. Una vez que ya he hecho mis páginas lo que voy a hacer es meterlas en el lugar que yo quiero que vayan. Como tengo unas páginas que son muy oscuras para meter un poquito de luz lo que voy a hacer es meterlas ahí en medio. ¡Gracias! 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 Ahora voy a diseñar mi título. Mi título va a ser Parque Europa puesto que este es un álbum de unas fotos que hice en ese parque de Madrid el día de la madre. Le pongo un tamaño de 7 centímetros de ancho y lo duplico puesto que quiero este título dos veces para poder sombrearlo. Ahora lo que voy a hacer es pegar la cartulina blanca por detrás del papel decorado para crear una sombra y una vez que ya tenga pegadas todas las sombras voy a poner las palabras en mi portada del álbum. Comento que además de las pegatinas que vienen en la colección voy a usar un libro de pegatinas que es de Heidi Swat y la verdad es que me ha venido genial para esta ocasión puesto que son las mismas tonalidades y los mismos motivos. Me ha encantado poder reutilizar estas pegatinas que llevan mucho tiempo en mi cajón. Con mi Canon Selfie he impreso las fotos, he impreso 4 fotos en una misma página. Ahora voy a dedicarme a decorar el álbum y vas a ir viendo como diseño los títulos que voy a ir poniendo en cada fotografía y luego como decoro el interior con sus fotos. Aquí pongo Berlín y Puerta de Brandenburgo y lo que voy a hacer es sombrear esto. En un principio iba a ser las letras en dorado y después el sombreado en verde pero iba a cortar las letras de forma individual. Lo que pasa que me confundí y lo hice al revés entonces luego hice un apaño para que se viera como yo quisiera. La parte dorada que uso es de un vinilo que me mandaron también desde Academia Cricut que es un vinilo con textura. La verdad es que me ha encantado y no dudaré en usarlo en más ocasiones. Aquí estoy haciendo el apaño para que se me vieran las letras en dorado y tuviera el sombreado en verde. Lo que pasa que el sombreado lo que voy a hacer es ponerlo por encima y así ya no tengo ningún problema. Podría haber repetido el título y no hubiera pasado nada, lo que pasa que a mí no me gusta desperdiciar material. Así que una vez que he hecho eso pues prefiero apañármelas. Todo el rato voy a estar decorando de forma igual. Pondré los títulos a los monumentos y pondré las fotografías junto con pegatinas y los chiborgas que vienen. Jugaré con los relieves poniéndole algo de goma eva por detrás. Y luego en el papel vegetal escribiré una pequeña crónica. Durante todo este proceso te voy a dejar con un poco de musiquita puesto que va a ser todo muy repetitivo y me parece absurdo estar repitiendo todo el rato una y otra vez. También me vais a ver que voy a cambiar de anilla puesto que la primera que utilizo es de 4 centímetros. Me queda cortita puesto que le meto relieve y la segunda es de 6 centímetros. пойму esemán el遠c de aplicación a las 2 centímetros. La primera vez está dejando la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Te espero en comentarios. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho ya y dale a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Nos vemos pronto. ¡Gracias. ¡Gracias.